¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ey! ¡Otar! ¡Otar! Con fuerza en los arranques y fuerza en los frenos. ¡Otar! 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 ¡Tranquilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Orde! 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 ¡Más abajo! ¡Orde! 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 ¡Más abajo! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, V naceo! ¡Vamos, V málate! ¡Vaí,��! ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.